Muy bien, muchachos. Río de Ollón, río caudaloso, en tus comientes llévate a desvenar. No quiero llorar, no quiero sufrir, por un ingrata que no me ha querido. Me dices que soy mala planta, me dices que soy mala hierba. Si soy yo una mala planta, ¿para qué tú me cultivas de? ¡Qué triste la vida, ronrotito! ¡Qué triste es el destino! ¡Así es, Mayercito Loaiza! ¡Sigue tocando y cantando para el Perú entero! Con el dinero hay muchos aprecios, con la pobreza solo hay desprecios. Así es el mundo en que vivimos, lleno de engaños y falsedades. Así es el mundo en que vivimos, lleno de engaños y falsedades. León, tamanchachos, tigrita, manchachos, chichura, mancha y mansa, con la hermosa y rota. León, tamanchachos, tigrita, manchachos, chichura, mancha y mansa, con la hermosa y rota. Con estas lindas melodías, el trinar del arpa de Mayercito Loaiza. Para los seres que te dieron la vida, tu papito Modesto Loaiza Angulo y tu madrecita, Levoriana Aguilar. Siempre con cariño, orgulloso de tenerte. Como Mayercito, toca, toca, toca. Y que bailen todas las chicas lindas, de Apuribac, Abancay, Andabuelas. Que siga, que siga, que siga la jarana. Una vueltecita por aquí, otra vueltecita por allá. Así, así, así se goza. Gracias, ML Producciones.